Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de asesoría de imagen, imagen en hombres y hablaremos puntualmente de trajes y chaquetas. Comenzando por los trajes, podemos decir que los trajes en hombres están compuestos por una chaqueta y unos pantalones que han sido cortados con la misma tela. Podemos decir que es una prenda formal y tradicional. Se usa para el trabajo, para las bodas, para los actos públicos y los funerales. Los colores más comunes y apropiados en trajes de hombres son azul oscuro, gris y negro. En verano podemos encontrar beige. Tener en cuenta que solo en ocasiones formales los hombres pueden llevar trajes marrones o verdes. La lana virgen es el material más elegante y resistente a las arrugas que se usa en la confección de los trajes. Este se puede vestir durante todo el año, aunque en verano generalmente se usa una lana más ligera. En cuanto a la figura del hombre, es importante saber que un hombre delgado debe vestir un traje estrecho con suaves hombreras, finas solapas y pantalones más bien ajustados en la pierna. Un hombre más corpulento debe usar trajes con un corte que evite ensanchar más el cuerpo. Veamos los tipos de traje. Entre los trajes básicos encontramos tres tipos. Traje de dos piezas corriente que lleva pantalón con o sin bolsillo y en este caso la chaqueta puede tener tres botones y dos cortes laterales, dos botones y dos cortes laterales o un botón y un corte posterior. Tenemos el traje de dos piezas cruzado. Para que este traje quede bien, la chaqueta debe tener dos cortes laterales. Y tenemos el traje de tres piezas. Este traje lleva pantalón, chaleco y chaqueta sin cruzar, aunque en esta época ha caído un poco en desuso. Veamos los tejidos habituales para la confección de trajes. Tenemos rayas finas con fondo azul que se usa en trajes clásicos y es el típico en los trajes de negocios. Tenemos tejidos de rayas finas con fondo gris que es un traje también clásico, muy conocido por ser usado por los ingleses. Tenemos las rayas gruesas con fondo gris que es un clásico adecuado para cualquier traje cruzado. Tenemos el tejido ojo de perdiz. Este es un tejido más discreto que el de rayas, es más clásico, elegante y suele venir en tonos grises y azules. Tenemos el estambre sin dibujo que lo podemos conseguir en todos los grosores y colores. El ideal es uno de grosor intermedio y azul oscuro o gris. También tenemos cuadros príncipe de Gales. Este tipo de tejido es ideal para traje de fin de semana ya que es informal. Tenemos el tuit que es un tejido pesado y resistente. Es muy usado en climas fríos y como traje de casa o de campo. Y tenemos otros estilos como la seda, el lino, la pana, etc. En el caso de la pana y el lino son considerados tejidos informales. Hablemos de las chaquetas. El uso de las chaquetas de nombre puede variar mucho dependiendo del país. Tenemos por ejemplo que la chaqueta sport es considerada informal en Inglaterra y Estados Unidos. En otras partes del continente europeo, como en Italia, una chaqueta de sport con un pantalón de franela, se considera un atuendo semiformal elegante y apto para ir al trabajo. Mientras que ellos usan el traje en ocasiones más formales o en sectores laborales muy concretos como la banca, aseguradoras, etc. Veamos los tejidos más comunes en las chaquetas. Tenemos también el tuit que se usa mucho en las chaquetas sport. Este tiene muchas variantes y podemos encontrar entre estas variantes Donegal, que es apropiado para un entretiempo y combina muy bien con camisas de cuadros y se puede llevar con todo tipo de corbata. Y tenemos el tuit Harris, que tiene una superficie áspera y que va muy bien con pantalones de pana. Tenemos Shepard East Check, que tiene un dibujo parecido a la pata de gallo, pero es más rústico. Lo podemos encontrar en distintos tamaños y colores. Tenemos también el tejido espiga, que también es otro clásico y viene en tonos grises, marrones, verdes, azules oscuros. Incluso en ocasiones añaden tramas de otro color, como por ejemplo tonos marrones con una trama fina en tonos naranja. Las usan mucho con corbatas de punto y camisas Oxford de algodón. Para otro lado tenemos el cheviot, que es un tejido recio y resistente. La usan mucho los ingleses. Tenemos el tejido pata de gallo, que podemos encontrarlo en muchos colores y combinaciones, siendo también un clásico y dependiendo del país nos puede servir para ir al trabajo. Tenemos también otro clásico, que es la pana, que la encontramos en muchos colores. Pero siempre los más tradicionales serán el verde musgo y el maíz. Tenemos una pana llamada Bedford, que es un tejido cálido y resistente, que lo usan mucho para la casa. Como leyenda viva podemos mencionar la chaqueta blazer clásica azul marino, cruzada con aberturas laterales y seis botones dorados. En este tipo de chaqueta encontramos tres bolsillos, uno superior en el pecho y dos vueltos en los laterales. También entre los clásicos encontramos el blazer color botella, que tiene una sola hilera de botones. Y finalmente podemos decir que las chaquetas sport se fabrican hoy en día en gran cantidad de colores y dibujos. Y también como aspecto importante, que el tejido de las chaquetas de verano oscila entre la cachemira y la mezcla de seda e hilo. Y esto tenemos en cuanto a chaquetas y trajes. Los esperamos en el siguiente capítulo para hablar de pantalones en hombres. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.